en una grabación de un aficionado quedaron registrados los golpes que sufrieron en diferentes partes del cuerpo dos individuos a quienes la comunidad del corregimiento de bonda zona rural de santa marta lo señaló de ser extorsionistas la información preliminar entregada por los habitantes de esta población al parecer los desconocidos se disponían a cobrar una extorsión a dos jóvenes sin embargo estos alertaron de lo sucedido y todos se reunieron para tumbar a los presuntos delincuentes de la moto en la que se transportaban hasta el lugar de los hechos llegaron uniformados de la unidad de vigilancia por cuadrantes de la policía metropolitana personal que se encargó de ponerlos a salvo a los señalados y seguidamente los condujeron hasta las instalaciones de la unidad de recesión inmediata de la fiscalía teníamos que saber ¿Ahora no lo sabía? ¿Ahora no va a pasar con el inocente? ¿Ahora no era que la plata máxima? ¿Por qué venía con él? Porque pensaba que era mi sobrino Porque no sabía cuántas de que estaban metiendo Marisa Si lo hubiéramos contigo es tumbar Y no hay que ir a la madre Y no hay que quitar ese corte ¡Lámonos! 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 ¡Susreírse! ¡Lámonos! 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 ¡Vamos a ir para acá!